En Villa Ramallo están, así, con los relojes, todos. ¿Cuándo termina esto, no? Atención señores, arremate, golazo. ¡Gol! ¡Saucedo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de defensores de Villa Ramallo! ¿Qué van a mirar el cronómetro? Con ese calonazo, con ese bombazo de Saucedo. La clavó arriba, en el ángulo señores, para poner el 1-0 sorpresa. Casi 35 minutos. ¡Qué terrible gol! ¡Gol de defensores de Villa Ramallo! ¡Gol de defensores de Villa Ramallo! ¡Gol de defensores de Villa Ramalla! Metiste un golazo, ¿qué sentiste cuando la pelota ingresó en el arco? Se me vino un montón de cosas, mi hija que está lejos, que la extraño mucho y mi familia, que está siempre presente y bueno, es un amor incondicional. ¿Qué significa para defensores de Villa Ramallo eliminar a un equipo de primera como Gimnasia? Mucho, quedamos en la historia y este club está en ascendencia y ojalá que no pare nunca. ¡Vamos! 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 Salen los equipos al terreno de juego, aparece Gimnasia y aparece defensores de Villa Ramallo, con Lobo y Eddie Granate, aferrado a la fe el Indio Ortiz. Esta plenaria del Indio es habitual, ¿no? Siempre se lo ve con una biblia, muy cerca de él. Va Silva, contra el arco donde está la gente de Villa Ramallo. Qué raro que le pidió el Indio Ortiz, ¿no? Rompele el arco, dijo el Indio. Va Silva, gol, rompiéndole el arco a media altura. Frontal a la pelota, agazapado el arquero Martín Argas. Contra su gente va Fernández, va Javier. ¡Fernández! ¡Afuera! La voló por arriba, 1 a 0, Gimnasia. ¡Farabelli! ¡Farabelli! ¡Gol! ¡Lazo de Gimnasia! Medi altura, esperó que se mueva el arquero, 2 a 0. 2 a 0, tiene que hacer los defensores, para no quedar lejos. ¡Coronel! ¡Gol! La defensora de Villa Ramallo, 2 a 1. Va el Bochi. Para cruzarla. Larga carrera, ¿eh? Zurdo, Bochi. ¡Li! ¡Gol! La soltó contra el palo derecho. Este no le rompió el arco, ¿eh? Romero. ¡Romero! ¡Gol! Los defensores de Villa Ramallo, 3 a 2. Zurdo, Piovi. Zurdo, Piovi. ¡Gol! La Gimnasia queda, un penal de la victoria y el pase. Los arqueros no taparon nada todavía. ¡Olego! 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 ¡Gol! La defensora de Villa Ramallo. La historia, 4 a 3. Y la responsabilidad para el pibe, Simeone. Quinto penal para el pibe. Agazapado, libera. Larga carrera de Gianluca. Simeone, el hijo del cholo, Gianluca. ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia adentro! Pasa de ronda, 5 penales, 5 adentro para el Lobo. Lo hizo Gianluca Simeone. ¡Gol de Gimnasia adentro! Sí, la verdad estoy muy contento. Muy contento también por los chicos que hicieron un esfuerzo muy grande. Me entré en el segundo tiempo, no pude ayudar mucho, pero bueno, de los 12 pasos la verdad que pudimos ganar. Es una linda dosis de confianza, ¿no? Para vos, haber hecho este último penal. Sí, siempre para el delantero es lindo hacer goles. Y bueno, nada, tuve la oportunidad de hacer mis primeros goles en primera, así que estoy muy feliz. Esta Copa Argentina demostró que se iguala mucho los partidos dentro del campo de fuego. Siempre lo sintieron así, ¿no? Sí, la verdad que cualquier rival te juega igual, igual hoy en el fútbol argentino. Pero bueno, estuvimos muy serenos. En los últimos los penales pudimos llevarnos la victoria. Va sacando sobre la izquierda. Auche para el pata Castro. Por adentro Giovanni Moreno. Casó. Casó cuando iba a entrar al área. El árbitro cobró penal. La falta en contra del pata Castro. Penal para la Academia Racing Club. No dudó el árbitro. Va Giovanni, se adelantó. Le pegó... ¡Gol de Racing! ¡Gol! ¡Gol de Racing! El colombiano Giovanni Moreno de penal. ¡Qué bien le pegó! La pelota contra el palo derecho del arquero Juan Ignacio Carreras. Más atrás para Zucculini. Profundiza para Castro. Domina Castro. Mano a mano ante la marca. Se viene Castro. Puerta de área. Le va a pegar. ¡Le pegó! ¡Golazo! ¡Gol de Racing! ¡Gol! 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 El pata Castro surgió por la izquierda. Se adentró el campo rival, se fue arrimando sigilosamente al área y le pegó de derecha, le rompió el arco a Carreras, el remate entró arriba por el medio, la rozó el arquero pero no pudo evitar el segundo de la Academia, gana Racing y así se presenta Luis Subendía, su entrenador, así se presenta ante su gente. Acompañan por el área Silva, la peluja le queda Orsan, GOOOOOOOL, Desarmiento de resistencia Chaco, haciendo historia Orsan la puso como con la mano, una contra contra pierna de Racing, aparece el ex hombre de Newell. Una nueva actuación, una nueva figura en la Copa Argentina, te tocó meter el gol del triunfo que quedará para la historia, para Sarmiento haber vencido a Racing en la Copa Argentina. Sí, la verdad es contento, como decía recién, gracias a Dios y a toda la familia que busca atrás siempre cuando toca, a todo el grupo que se lo merece y bueno, me tocó a mí y la verdad es que feliz. Trabajamos mucho para hacer una gran actuación y hacer lo que podíamos y la comida que teníamos que echar. Vos estuviste en aquel Sarmiento de resistencia que llevó todo de final y que perdió con Racing, vos ahora se sacaron revancha y le ganaron a Racing y están en 16xado. Sí, gracias a Dios, bueno, fue un premio y lo trabajamos mucho estos días que estuvimos libres al que ahora fue el lateral y lo teníamos como un premio a esto. Sí, gracias a Dios, bueno, por el Barça que habíamos hecho, así que, muy feliz, muy feliz, muy feliz por todo el grupo, por la familia de cada uno, por toda nuestra gente y bueno, gracias a Dios podemos hacer historia. La Copa te dio la posibilidad de pegar el salto en primera, ¿soñás con la posibilidad de volver a trascender en la máxima categoría? Yo quiero, uno trabaja para eso y tenía cinco años consecutivos jugando al primer, igual una lesión, me postergó un poco eso y bueno, y ahora tuve esta revancha, gracias a Dios y estoy contento. ¡Ay el otro, a la tierra! ¡Ay el último, a la tierra! ¡Ay el último, a la tierra! ¡Ay el último, a la tierra! Chela es el capitán quien comanda el barco junto a Tomás Martínez, Ferrari, el exhombre de River, el capitán del canalla, el capitán de Rosario Central. Señoras, señores, vivimos, sentimos, disfrutamos. Aquí están los equipos, aquí está River, aquí está Rosario Central. Está solo contra todos Abreu, aguanta todo, un calefón le tira calantas de arriba y aquí va River, Uri Barry. Beto Rivari, muy bueno, Simeone, palo Le queda a Tomás Martínez Simeone Nobsay Simeone Nobsay, es mala suerte La que tuvo Gigo, Simeone La empaló Árvaro de arriba de volea No lo puede creer Gigo, no lo puede creer Simeone, la más clara de la noche La más clara del partido, fue para River Ataca Valencia, atención con Abraú Valencia que remata el arco, Kiarini Por adentro estaba solito Abraú, le está recriminando Pero ahora lo está probando Centro de Sánchez Viene Mamana, Buenespecela El balón viene pasado, la pelota le queda Rojas el remate de Rodríguez, tapó el arquero Caranta, le queda Mamana No sale nunca esa pelota Rojas, la deja corta ahora Y este es Acuña No quiere ganar central en el final Acuña, Kiarini, Abraú para ganarlo Abraú, la picó Abraú Y Kiarini, magnífico Julio Kiarini salva River Era el gol de la clasificación de central Así va Rojas, Rojas Gol Gol de River, Ariel Rojas Carrera de Fernando Barrientos Frente a él, Kiarini, Barrientos Gol Gol de Rosario central Fernando Barrientos con categoría Chiva Mora Mora Gol River Rodrigo Mora Estamos 2 a 1 a favor River Aquí va Delgado Delgado Gol Gol de central Delgado con suspenso Ahí va Sánchez Sánchez Gol Gol de River Carlos Sánchez Parado frente a Carini Ferrari Gol Gol de Rosario central Paulo Ferrari Chiva Pechela Gol Gol de River Pechela Parado frente a la pelota Carini Que lo va a esperar Allí va Caranta Atravesaño Y gol Gol de Rosario central Mano a mano Funta Caranta Allí va Urribarri Caranta 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 Le da vida central A 11 pasos de la gloria Si central convierte Rosario central Se meterá en la semifinal De la copa argentina Larga carrera del sur Allí va Abreu 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 Gol 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 Rosario central Abreu con categoría Jerarquía Jerarquía Experiencia Rosario central Se mete en la semifinal De la copa argentina Vive el caralla La academia rosarina De penal con angustia Y con suspenso En el último penal De la serie Abreu 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 Rosario central Abreu 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 Al por penales Está en la semi De la copa argentina Contaron a River por penales Y está en la semifinal De la copa argentina Si Bueno Dime un paso más Estamos en semifinal Ya El nombre por si solo Ya motiva más Un pasito más Más importante Dentro de la búsqueda Contra el mejor equipo Del fútbol argentino Así que tiene Tiene un significado especial Y bueno Ahora A descansar Y pensar en el domingo ¿Cómo lo viste el partido? ¿Crees que Es un rato superior? No, no Esto no es superior Pero ya Estos partidos decisivos Hay que saber Jugarlos con inteligencia Saber que cuando el rival Es superior En lo futbolístico Tratar de Hacer la contrapartida Lo que ellos no quieren Y creo que fue lo que hicieron Un partido largo Un partido duro Un partido trabado Con mucha segunda pelota Y bueno Después los penales Muchos hablan de suerte Los penales son virtud Y personalidad Y bueno Es entrenarlo tú ¡Vamos! 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 Se vienen River y Central La imagen de Baromero El capitán de River Y de Marco Ruben El capitán Canalla Señores En San Juan En el estadio El Bicentenario Están los equipos Está River Y está Central Balón que va peleándolo Balanda Con Marco Ruben Ganó Marco Ascensión Pelota para Servi ¡Penal! ¡Penal! Para Central Lo bajaron A Servi Fue de Maidana Marco Ruben Para pegarle ¡Va Marco Ruben! ¡Gol! ¡Gol! Del Canalla Marco Ruben De penal Arriba No pudo hacer nada Baromero Amigos En San Juan En Copa Argentina En 27 minutos Del primer tiempo El Canalla 1 River 0 Ahí está Sánchez Se equivocó La Rosa Se la regaló a Neri Tomínguez toca Para Marco Ruben Está molestado Se va Señores Amarilla Más Amarilla Se la arroja Para Maidana Y con 10 Va a quedar entonces El equipo de Gallardo No, pero le metió de atrás Acá A ver Concuerdo con Beligoy En la apreciación Creo cuatro situaciones Clarísimas de gol River Es muy ajustada la diferencia Arriba venía Para buscar esa pelota Bueno, falta Sí, golpe en la cara Contra Ruben Roja Roja para Avalanta Roja para Avalanta Con 9 River Expulsado el otro Marcador central Roja para Avalanta Falta de must Le van a reclamar Tarjeta Ahí van todos Ahí van todos con Beligoy Roja Roja directa No, no apareció Bueno A mí me pareció Que se lo saca de encima En el salto Con el brazo Hacia adelante Pero no había una agresión Con todo Con mucho corazón Le pone suspenso Al final del partido Ahora Pisculici Baja Ruben Para marcar Escapó Bárbaro Pisculici Tocó sensacional Al medio Para Cabenagui Lo tiene a Sánchez Cabenagui Le dio al arco Sobre la marca Y el cuerpo de Jonás Bueno No se pusieron de acuerdo Sánchez y Mercado Y se la regalaron Las jornadas Y se va Y se va Y se va Y va a llegar Villagra Al medio Le dio Gol 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 Sí Estoy de acuerdo Con usted Golazo De Aguirre La clavó Arriba Señores Lo liquida Central Bueno Ojalá es un triunfo Muy importante Entre River Sí Era un partido Muy difícil Lo venimos planeando Desde que arrancamos La pretemporada Sabíamos que iba a ser duro Pero Confiamos nosotros En nuestro trabajo Y bueno Hoy se vio el esfuerzo El grupo está muy bien El equipo está muy bien Hay que seguir así Por este camino En lo personal ¿Qué significó Convertir el gol Que sentenció el triunfo? Sí La verdad que Es una alegría Muy grande Después de tanto Entregar Tanto sacrificio Y más para ayudar El triunfo Y ayudar al grupo La verdad que Es muy importante Se viene un momento único Un momento que va a quedar Grabado En tu cabeza Y en tu corazón Si sos de River Si sos de Central Señoras Señores Este es un recibimiento Magnífico Así se vive el fútbol En la Argentina Aquí están River Y Central Aquí están los equipos La fiesta del fútbol Para que viva el fútbol Esta noche Aquí se viene La final de la Copa Argentina Alario Nacho está habilitado Tiene primero Nacho Penal Penal para River Clarísimo Penal para River Lo marcó Lo cortó Desde atrás Busto River en busca De la Copa Libertadores Acá Acá le dice Y le marca el palo Derecho Sosa Que se mueve Allí va Alario 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 GOOOOOOOL 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 Lucas Alario River 1 Central 0 Bucallici Libra la pelota De peca en peligro Lucas Alario Mete la pelota Alaria Aguirre Atento Se le escapó La pelota Matalla Busto GOOOOOOOL 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 Rosario se entrae La empuja La empuja Busto Ruben 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 GOOOOOOOL 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 Rosario central Lo busca Bel Sandro Deja correr Penal Penal contra Alario Penal para River Penal contra Alario Una ingenuidad Creeme que tuvo bien Listo Lo agarró No le protesta Nada Dará la orden Listo En busca del empate River Así va Alario 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 GOOOOOOOL 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 Alario 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 Le cruzó el palo Lo esperó Como antes Todo el show Se lo hizo Sosa Alario Ni se inmutó Lo esperó Y cuando se movió Cambió y ejecutó Cruzado A la derecha Empate River River 2 Central 2 El partido está bárbaro En esta final A los 39 del primer tiempo Va para Teo Que libre la izquierda José Luis Fernández Abrió para Jorosa Aguirre Allí va Aguirre Batalla Ruba y tal GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Rosario Central Armón Jugador En la derecha GIO Lo Celso Caño Incluido Vivió el fútbol Llegó al fondo Central 3 River 2 Marco Ruben El autor del gol Tenemos 23 minutos En el segundo tiempo El balón para Alario Busca Alonso Alario GOOOOOOOL De River Lucas Salario Lucas Salario Oportunismo de goleador Olfato de goleador Se la iba a jugar River Pelotazos a la área La pelota vino a la cabeza de Alonso La bajó el uruguayo La termina empujando a Alario La termina empujando a Alario River vuelve a ponerse en vida Ahora River 3 Central 3 Lucas Alario El autor del empate Insiste Nacho Fernández Ataca River con Mora Centro de Mora Esfera Alario La bajó a Alario Tiene el gol Alonso GOOOOOOOL 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 River El uruguayo Alonso Ahora Alario la baja La termina empujando El uruguayo Alonso River 4 Rosario Central 3 Esa era una verdadera fiesta del fútbol Un verdadero partidazo River Campeón de la Copa Argentina River acaba de ganarle a Central En una batalla magnífica Histórica Inolvidable River y un nuevo título River y la Copa Argentina Ganó River esta noche En Córdoba Más que nunca vivió el fútbol Se sufre pero fue la final más linda del mundo La verdad que Otra vez respondimos Supimos Jugar el partido con un montón de dificultades Nos supimos sobreponer El partido tuvo de todo Y sin embargo Cuando parecía que no iba a haber respuesta Una vez más volvimos a mostrar lo que Bueno lo que los hinchas de River vinieron a ver del equipo Bueno ¡Gracias! 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 Gracias.